En esta edición de Planeta Electrónico, entrevistamos a la cantante del grupo canadiense Dragonhead, que nos habla de su último éxito, Body to Body. ¡Estate atento porque repasaremos los hits electrónicos más bestiales del presente, pasado y futuro! ¡Empezamos! Hoy recordamos uno de los éxitos de la formación alemana Rio, Party Shaker. Fue uno de los temas más sonados en 2012. ¡Suscríbete al canal! La versión del éxito de Jamelia sigue conquistando audiencias. Calidad musical y elegancia sonora en este tema llamado Superstar. El clásico de Ultranate, revisado por Sean Finn, entra en nuestra lista. Sabíamos que tarde o temprano iba a ser uno de los destacados de esta temporada. El DJ y productor holandés ha conseguido llegar a lo más alto de nuestro top. Firestarter es todo un temazo. ¡Suscríbete al canal! 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 El video se empieza muy sencillo y es solo me, casi naked, y cambiando a todos los diferentes personajes, para mí, representa todos los diferentes cosas conflicantes dentro de ti que se ven y no saben cómo reconciliar, no saben cómo controlar esos sentimientos, o actuar en ellos, o lo que es verdad. Y con esto llegamos al final. Recordad que todos los kits del programa ya están disponibles en la playlist oficial Planeta Electrónico de A3 Música en Spotify. ¡Hasta pronto!